Oh, gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga mucho, amado pueblo del Señor. Les habla la hermana Nixali Feliciano. Pertenezco a Cuarta Puerta de Salvación. Ubicado en India, Osher, Massachusetts, mis pastores Carlos y Ingrid Villa. Es una bendición poder exponer en esta noche la palabra del Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Les doy gracias a mis pastores por darme esta oportunidad de exponer esta palabra. Oh, Señor Jesús, porque Dios es grande y maravilloso, porque siempre que Dios nos da algo, por más chiquito que sea, siempre edifica, porque la palabra nos retorna atrás vacía. Y yo le quiero dar gracias a todos estos hermanos que cada día con su partecita, la predicación, el devocional, todo lo que traen esta edificación, nos ayuda a nosotros a alimentar nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos. Oh, mi Dios, porque, hermano, hay iglesias que a veces no se oye esto. Nosotros estamos cada noche con la emisora y ha sido de bendición a mi vida. Oh, gloria a Dios, a mi esposo, porque nos hemos llenado de esta comida espiritual. Aleluya. Cada pastor que trae su mensaje cada domingo ha sido de bendición, porque hemos podido entender cosas que no podíamos entender antes. Pero cada día es especial, cada hora y cada minuto Dios nos da algo especial. Por eso hay que esperar el día y la hora con esmero, como un niño pequeño, porque vamos a recibir esa bendición. Aleluya. Y quiero que me acompañen a Isaías 55, 8. Isaías 55, 8. Y dice así. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Leemos otra vez. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Le lucha. Oh, Padre eterno, gracias por esta palabra que tú me has dado, Señor. Sabemos que no va a retornar a la traspasía. Sabemos que tú, Dios mío, Padre, te vas a pasear. Tú vas a romper todo mal pensamiento que haya en nosotros, Padre. Tú nos vas a ayudar, Dios mío, con estas palabras, a poder, Dios mío, pelear. Pelear con tus armaduras, Señor Jesús. Dios mío, Padre, sé tú, Dios mío, administrando a tu pueblo, a cada oyente, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y el tema de hoy es, ¿qué hay en tus pensamientos? Ese es el tema de hoy. ¿Qué hay en tus pensamientos? Dale la mano a tu hermano y dile, ¿qué hay en tus pensamientos? Aleluya. Oh, Dios, tú eres eterno. Y como una little introducción. Este capítulo es una invitación de Dios a experimentar la misericordia y el perdón divino de nuestro Padre. Como una presentación de la palabra de Dios. Quiere decir que Dios nos está invitando con misericordia, con el poder de nuestro Padre, a escuchar esta palabra. Para que nosotros podamos poner nuestros pensamientos en él, en lo que hay arriba. Aleluya. Dios, Jehová, muy claro. Mis pensamientos y mis caminos no son como los vuestros, dice el Señor. Aleluya. Porque los de algunos de nosotros están en las cosas del mundo. En cosas vanas o en cosas que no tienen importancia. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Vemos que en estos últimos tiempos, más ahora que estamos encerraditos, muchos tienen la mente en otras cosas. Se están desviando, aún los niños están mirando otras cosas. Los pensamientos de los jóvenes, de los adultos, están en otras cosas. Ahora, nosotros vamos a experimentar muchos pensamientos que nosotros sabemos que podemos reprenderlos. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, poderoso es el Señor. Porque los caminos del Señor están en las cosas de arriba, lo que está por encima, como el cielo que está sobre la tierra. Y si nosotros somos verdaderos creyentes, también se supone que nuestros pensamientos estén en las cosas de arriba. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Colosenses 3 dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aleluya. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Se supone que todos ya habéis muerto en todo lo del pasado. Se supone que ahora nosotros seamos diferentes. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Nosotros podemos renovar y transformar nuestra mente y corazón al buscar de Dios. Entonces, nuestros pensamientos y caminos comenzarán a conformarse a los del Señor. Permanecer en su palabra y responder a la dirección del Espíritu Santo. Aleluya. A veces nosotros no respondemos a eso porque no tenemos nuestros pensamientos en donde tienen que estar. Oh, gloria a Dios. Poderoso es Rey de gloria. Hermanos, hay pensamientos continuos que se han apoderado de nuestra mente porque no sabemos reprenderlo ni aún sabiendo que podemos. No lo hacemos porque no vamos a la presencia del Señor y dejamos todo en sus manos. Bueno, tenemos que seguir insistiendo en la oración porque así como nosotros insistimos, el enemigo también insiste en poner pensamientos negativos o ver cosas donde no las hagan o desear algo que no es aceptable a la presencia del Señor. Hay pensamientos que no son agradables al Señor y nosotros tenemos la espada, tenemos la palabra en nuestra boca de reprender esos pensamientos porque por más sencillos que se vean, no nos ponemos a pensar, serán los del Señor. Porque no contamos con el Señor, tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos. Es muy peligroso, amados hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, tener esos clases de pensamientos. Los malos pensamientos provienen de Satanás y la estrategia de Satanás consiste en ponernos en tu mente todo lo que venga a nuestra mente, cosas que no son edificables. Pues Satanás opera en ello y rapidito viene y te las pone y te las deja ahí a fin de que los pongas en práctica y vas a ponerlos en práctica. ¿Qué pasa? Cuando unos pensamientos vienen a nuestra mente, pega al enemigo a maquinar cosas como no quiero hacer nada, no vale la pena, aquel me hizo esto, me las van a pagar o cómo hago esto. Señor, yo voy a hacer esto de la manera que yo quiera hacerla, pero no estamos esperando en Dios o yo estoy sufriendo y el Señor no me está ayudando. Yo me voy a salir de los caminos del Señor, me voy a apartar porque nadie me entiende, nadie me escucha, nadie me toma en cuenta. Aleluya. Pero ¿y dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? Dios fue el que te sacó de Egipto. Él te cambió, Él te limpió. ¿Por qué pensar en las cosas que no son de él? Aleluya. Gloria a Dios. Dios es grande y maravilloso. Si el enemigo logra que hable, suponga en práctica un mal pensamiento, habrá logrado su misión de que cumpla su voluntad y no la de Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado, hermano, porque no podemos cumplir la voluntad del enemigo. Y esto es un caso que está pasando en nosotros, en nosotros como seres humanos. Bueno, sí, somos seres humanos, pero somos, somos limpiados con la sangre de Cristo. Se supone que este pensamiento no esté ahí. Se supone que el enemigo no sea el Dios de nosotros. Aleluya. Que el Señor los reprenda. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, Dios eterno. Dice 2 Corintios, en el capítulo 4, que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aleluya. No todo el tiempo vas a poder evitar que un mal pensamiento entre a tu mente, porque no va a poder pasar. No lo vas a poder evitar porque a veces vienen, vienen como dardos y caen en nuestra mente. Y tú tienes que saber cómo reprender estos pensamientos. Aleluya. Gloria a Dios. Reprendelo con la autoridad divina. Oh, en el nombre de Jesús. Tú tienes que saber cómo reprenderlo porque Dios te dio la autoridad. Hay personas, y yo lo he visto y lo he vivido, que a veces, mira, yo vi una sombra, vi un demonio, que no lo reprenden. No lo reprenden. No se paran de frente y dicen, en el nombre de Jesús te echamos fuera. Porque no tienes parte ni suerte en nuestra mente ni en nuestra vida. Pero no estamos haciendo el trabajo que Dios nos mandó hacer. Y por eso hay muchos fracasos en este caminar del evangelio. Aleluya. Tenemos que tener en cuenta de que tenemos unas armaduras poderosas. Esas armaduras que Dios nos ha dado. Ese poder, aleluya, de reprensión. Pablo dijo en 2 Corintios, en el capítulo 10, él dice, Es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortaleza y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La única forma de ser libre de los malos pensamientos, mis amados hermanos, es echando fuera los pensamientos que son contrarios a los de Dios. Él nos enseña que llevando cautivos esos pensamientos rebeldes y enseñándoles a obedecer a Cristo, se van a cumplir. Pero tenemos que enseñarles que obedezcan a Cristo en el nombre de Jesús, porque somos sus hijos. Aleluya. Por eso hay que examinarse uno y buscar qué hay en tu corazón, qué hay en tus pensamientos. Porque una vez que tú pongas un pensamiento a trabajar en tu mente, sea bueno o sea malo, va a bajar al corazón. Y dice la palabra que el corazón es engañoso. Aleluya. Entonces vamos a poner el corazón a dañar lo que Dios ya ha limpiado con mucho trabajo para nosotros poner cosas que no, que son vanas, que no son de Dios. Que sabemos que cuando nos sentimos de esa manera, porque mira mi hermano, cuando nosotros estamos y estamos pensando en cosas que no son de Dios, tú sientes ese dolor en tu corazón y tú sabes que eso te está molestando porque no provino de Dios. Oh, gloria, Dios, aleluya. No supiste ponerle un pare a ese pensamiento y ese pensamiento te arropó el corazón. Aleluya. Pero como el Dios que tenemos es un Padre misericordioso y maravilloso, Él siempre está dispuesto y esperando para perdonarnos a nosotros. Oh, gloria a Dios. Tenemos que tener cuidado. Por eso sigo insistiendo. ¿Qué hay en tus pensamientos? Porque podemos contristar al Espíritu Santo. Aleluya. Nosotros no queremos contristar al Espíritu Santo porque no nos vamos a sentir los mismos sin ese Espíritu. Porque ese es el Espíritu que está con nosotros a cada hora. Oh, gloria, santo eres, Señor. Tú eres el Dios misericordioso. Ese es el Espíritu que nos acompaña. Imagínese, póngase a pensar sin ese Espíritu Santo que vamos a ser. ¿Quién nos cuidará? ¿Quién nos protegerá de la angustia, del dolor cuando vienen las pruebas, los problemas? Siempre está el Espíritu Santo dispuesto a acompañarnos. Pero aquel que sabe de lo que yo estoy hablando, que cuando contristamos el Espíritu Santo, aleluya, no sentimos nada. Podemos estar en un culto, sentarnos, pero no vamos a sentir nada. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Porque nos falta lo más importante, el Espíritu Santo. Oh, Señor Jesús. Y mira que en estos tiempos lo necesitamos más que nunca. Cada día, cada segundo, cada minuto necesitamos de este Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Por eso no podemos contristarlos con nuestros pensamientos que son en vano. Amados hermanos. Pensamientos que no te edifican. Pensamientos que te entristece. Pensamientos que te debilitan la mente. Te quitan la comida de tu boca. Te quitan hasta el ánimo. Te quitan las fuerzas que tú tienes porque esos pensamientos están taladrando ahí. Están trabajando porque tú no te paras si los reprendes en el nombre de Jesús. Y mira, hermano, no van a volver. Y si vuelven para atrás, ya tú estás preparado para reprenderlo. Porque esto es una escuela, hermano. Aquí se aprende todos los días. Pero nadie va a predicar algo que no ha pasado. Aleluya. Nadie va a predicar nada si no lo ha vivido. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que tener cuidado de nuestro pensamiento. Aleluya. Dios. Porque Dios lo ve todo. Dios está mirándonos. Dios mío, Padre eterno. No queremos quedarnos cuando Cristo venga. Por un pensamiento que no supimos sacar de nuestra mente. Por un pensamiento que el enemigo se apoderó. Y que, como dicen, que puede ser tu Dios. Pasa a ser tu Dios ese pensamiento. Pero no es el Dios del cielo. Porque ese pensamiento no es bueno. Aleluya. Y nada que sea negativo. Nada que no sea bueno. No puede ser provenir del Señor. Aleluya. Tenemos que experimentar todas estas cosas con mucho cuidado. Porque tenemos que reprenderlas. Las vamos a experimentar. Van a llegar. Van a venir. Si no viniera, no estuviera nadie predicando de lo que Dios le da. De todas estas pruebas. De todas estas aflicciones que vienen a nuestra vida. Van a llegar. Pero el pensamiento es peligrosísimo, mi amados hermanos. Oh, gloria sea tu nombre, Señor Jesús. Oh, poderoso. La palabra dice en 2 Timoteo, en capítulo 1. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos dio amor. Dios nos dio dominio propio. Podemos pelear. Podemos pararnos enfrente. Y no, y no, sí. Vamos a sentirnos un poco triste. Pasó esto. Pero no tenemos que dejarlo en nuestra mente. Podemos echarlo fuera. Siempre, siempre mencionar las citas bíblicas. Tener a Cristo en nuestra mente. Meditar siempre en Él. Y no vamos a caer en nada. No vamos alejarnos. Porque cuando estos pensamientos llegan. Tú te vas alejando del Señor. ¿Por qué? Porque los pensamientos van a seguir día y noche. Te van a quitar el sueño. Y no podemos dejar que nos quite el sueño. Hay muchos que estamos con insomnio. Pensando, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a arreglar este problema? En vez de decir, Señor, está en tus manos. Tú conoces todos mis problemas. Aleluya. Y Él hará. Aleluya. Escucha. Porque Él, que más Él que nos llamó. Oh, Dios poderoso. Pero a veces creemos que porque varias veces. Varias veces. Dios ya se cansó. Que varias veces nosotros venimos. Perdonen. Varias veces Dios. Nosotros tenemos el mismo problema. Estamos con el mismo problema. Del pensamiento. Pero como Dios nos perdona. Sí, sabemos que Dios nos perdona. Pero el enemigo ya está. Pero esta es la tercera vez que te pasa lo mismo. ¿Qué vas a hacer? Dios no te va a perdonar. Mira, hermano. Si te arrepientes. Te arrepientes de las cosas que tú tienes en tu mente. Y te alejas de eso. Y te humillan de la presencia del Señor. Sí, Dios te va a perdonar. Porque nosotros somos sus hijos. Él nos va a ayudar. Aleluya. Pero el enemigo está para trabajar en nuestra mente. Va a insistir. Pero nosotros tenemos que ser sabios y insistir en la oración. Aleluya. El Señor me decía. Me daba una palabra que me decía. Si tú insistes en lo que quieres día y noche. Tienes que insistir. Tienes que pelear. Anhelarlo en tu corazón. Tú recibirás lo que tú quieres. Pero si tú nada más lo pides en la oración. Señor, necesito esto. Necesito. Y ya. Maná. No volvió el maná. Escucha. No insististe. No anhelaste lo que tú querías. Pero no puedes dártelo. Tú tienes que pelear. Tú tienes que arrebatar esa bendición al enemigo que va a venir rápido a querer estorbar en tu bendición. Porque a veces Dios nos da las bendiciones. Y dice. Está llegando. Va a venir una bendición a tu vida. Pero no peleamos por esa bendición. Creemos que va a venir así. Porque así el enemigo está escuchando. El enemigo está velando. Para destruir esa bendición. Aleluya. Oh, gloria, gloria sea tu nombre. Dice Proverbios 16.3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Quiere decir que hay una seguridad y una confianza en dejar todo en las manos del Señor. Aleluya. Si nosotros practicáramos esto todo el tiempo. Todo el tiempo, por más desanimado que estemos, por más afligido que estemos, dejáramos todo en las manos del Señor y seguiremos el camino haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, no hubiera tantas personas apartadas en este tiempo. No hubiera tantas personas desanimadas en este tiempo continuamente. Porque sí, el desánimo va a venir y vamos a pasar por eso. Pero hay muchas personas que esto es todos los días. Esto es todos los días. Aleluya. Pero Dios está ahí. Si pudiéramos entender el poder que Dios nos ha dado a nosotros para poder batallar, para poder pelear con todo esto, nosotros podemos decir, estamos, estamos ready. Estamos ready. No vamos a echar hacia atrás. No vamos a dar un paso hacia atrás. Aleluya. Vemos como ejemplo a David. ¿Qué le pasó a David? Le llegó la tentación y alimentó sus pensamientos sabiendo que a Dios no le agradaba porque él sabía. Él le llegó a esa tentación y estas tentaciones llegan. Nosotros estamos preparados para cualquier cosa y sabemos lo que a Dios no le agrada y lo que le agrada. Pero David lo sabía. Pero él alimentó. Él anheló esta tentación. Lo que vio con sus pensamientos lo pensó y bajó a su corazón rapidito. Entonces planeó cómo obtener lo que quería sin importar las consecuencias. ¿Ves cómo un pensamiento puede llegar rápido al corazón y destruir todo lo que Dios nos ha enseñado? Pero rapidito, en cuestión de segundo, porque si le pasó a David, que nos pasa a nosotros, no es nada. Pero tenemos que estar firmes. Las personas que son personas seguras, que han prendido en este caminar, no se dejan fácilmente. Fácilmente. Aleluya. No se dejan mover fácilmente por la tentación. Porque aman a Dios. Porque tienen a Dios como el primero. Como el que tienen ese temor. No se dejan vencer así por una tentación. Pueden luchar. Pueden seguir. Porque a veces cuando nos dejamos caer por una tentación, es porque estamos débiles en una parte. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Estamos débiles en esa parte y venimos a pensar y a ver las cosas y a planear cómo adquirirlas. Este es el problema del ser humano. Aleluya. Oh, gloria sea tu nombre. David cometió adulterio en su mente y en su corazón y pudo haberlo evitado. Pero no lo hizo. Él logró estar. Usted sabe la historia. Logró coger a esa mujer que no era de él, que era casada. Que hizo, puso a su esposa en medio de la batalla para que lo mataran. Qué bien lo planeó. Estuvo dándole a su pensamiento todo ese tiempo porque él dejó que el enemigo fuera el dios de su pensamiento. Y él, lo que el enemigo le ponía, cógela, no hay problema, cógela, es para ti. Pero se olvidó que a Dios no le agradaba. No le agradaba lo que hizo, pagó consecuencias por ese pecado. Como muchos hoy en día pasa. Es normal, pero mira, hermanos, tenemos el poder de la reprensión, el dominio propio para pelear, aleluya. Podemos evitar cualquier tentación que no provienga de Dios, cualquier lujuria, cualquier cosa que a Dios no le agrada. Podemos evitarla, hermanos, porque tenemos un Espíritu Santo. Y como le habías hablado, el Espíritu Santo, si está en ti todavía, no lo has contristado, no te va a dejar de decir, no me agrada, por aquí no es, no, saca eso de tu mente. Ahora, si está contristado, no puede ayudarte. Por eso es muy importante no contristar al Espíritu Santo, aleluya, con nuestros pensamientos, que no nos llegan a nada bueno. No nos va a llevar a nada bueno, mis amados hermanos, oh gloria a Dios, aleluya. Dice Mateo 15, 19, 21. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aleluya, dice así otra vez 20, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar contamina al hombre también. ¿Entiendes? Estas cosas son bien claras. ¿Por qué las personas, los sicarios matan? ¿Por qué? Porque en sus pensamientos están pensando en dinero. Pero si me pagan tanto, yo voy y lo mato. Y ahí está el homicida. ¿Por qué hay tantos adulterios? Porque esa es la vida que ellos escogieron para ellos. Las fornicaciones, porque ellos escogieron eso. Y eso es lo que hay en sus corazones. ¿Por qué se levanta tantos falsos testimonios contra un hermano, un pastor? Porque ellos no lo evitaron. Ellos lo llevaron a su corazón, oh gloria a Dios, aleluya. Oh poderoso, conservar la palabra de Dios en tu boca y en tu corazón te ayudará a mantenerte libre de todo mal pensamiento y del poder del enemigo. Aleluya. Si tú buscas en Lucas, eso lo dice en Lucas capítulo 10, te mantienes libre. Si tú, dices bien claro, si conservar la palabra de Dios en tu boca, meditarla todos los días, por más problemas que haigas, siempre cítale la palabra. Señor, tu palabra dice que tus ángeles estarán con nosotros. Señor, tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, aleluya, sino de toda palabra. Oh gloria a Dios, aleluya. Por eso que hay que anhelar lo bueno, para que el corazón esté lo bueno, no lo malo, aleluya. Por eso que hay tantos problemas, Dios mío, con las ovejitas, porque se ponen a pensar cosas y no las reprenden. Aleluya, el enemigo está mirando a quién va a ir a acomodarse en ese pensamiento, porque no están haciendo el trabajo que Dios nos encomendó de reprendernos en el nombre de Jesús. Oh gloria a Dios, aleluya. Dios es grande y maravilloso, mis amados hermanos. Oh, Dios es poderoso. Dios nos sacó a nosotros de Egipto, ¿verdad que sí? Nos sacó de Egipto, nos limpió y nos dio desde lo mejor. Señor, entonces, ¿por qué miras hacia atrás? Ya Dios te sacó. Si dejamos al enemigo entrar en tus pensamientos, fracasará y te perderás. No lo permita. El Señor oye nuestra oración y cuida de nosotros. Siempre anda cuidándonos. No sigas pecando. No sigas haciendo lo que no le agrada al Señor. Oh gloria a Dios, aleluya. ¿Qué hay en tus pensamientos? ¿Serán buenos? ¿Serán agradables? Hace esa pregunta. ¿Qué hay en tus pensamientos? Oh gloria a Dios, aleluya. Oh rey que vence. Dios maravilloso y Dios misericordioso. Poderoso es rey de gloria. Oh santo, aguanta, resiste. De nosotros huirá. ¿Por qué no aguanta? ¿Por qué no resiste todas esas tentaciones, todos esos pensamientos? Dios es fiel. Siempre va a estar ahí. Ale, lucha. Sacúdete. Nosotros sabemos. Cuando nosotros tenemos un teléfono en la mano. Vamos a coger de ejemplo un teléfono. Nosotros sabemos que tenemos que mirar. Que tenemos que bajar en nuestros teléfonos. Porque hay que tener cuidado. De donde uno entra, por más sano que se vea. Porque en este mundo ya no hay cosas buenas. Ni en los teléfonos, ni en los televisores. Hay tantas cosas malas que se están moviendo en este mundo en estos últimos tiempos. Que no nos sorprende. Pero un cristiano, teniendo estas cosas, le abrimos las puertas al enemigo. Entonces, el cristiano va a cambiar su manera de pensar por lo que ve en esos videos. O en los que estén dando. Porque el enemigo pega y dice, ay, pero si tú haces esto, puede obtenerlo. Tú puedes hacerlo así como esa persona. ¿Por qué tú estás así de esta manera? Ese es el enemigo. Eso no es el Espíritu Santo. Eso tenemos que trabajar en nuestros pensamientos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Mira el ejemplo de Salomón. Que amó al Señor y anduvo en su estatuto. Hasta edificó un templo. Experimentó la gracia y la salvación de Dios. Tenía una sabiduría tremenda. Pero empezó a tener éxito. La riqueza y el placer lo dañaron. Vino las alianzas impías con naciones paganas. Llegó la lujuria en su vida por culpa de los pensamientos que construyó en su mente y puso en su corazón. Fue tanto así que cuando él escribió a Esclesiastes, que fue lo que escribió el predicador. Esclesiastes capítulo 1, versículo 2. Que vanidad de vanidades. Todo era vanidad porque lamentablemente todo lo que él tenía no era grado a Dios y no provenía de Dios. Pues en vano tenía éxito, tenía grandeza, tenía esto, tenía lo otro. Porque no provenía del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Porque Dios nos da el dinero. Dios nos suple. Pero Él sabe hasta dónde nos va a suplir. Porque si nos da riqueza, nos vamos a dañar porque el dinero daña a las personas. El dinero daña. Hermano, tráete a alguien de un país pobre y que llegue aquí y dale por lo menos 20,000 pesos en la mano a ver qué le hace. Lo va a invertir rapidito en lo que no es pan. ¿Por qué? Porque el dinero daña a las personas. Oh, aleluya. Por eso que hay que dejar que Dios nos dé cuando Él quiera y lo que Él quiera darnos. Aleluya. Para nosotros poder evitar contrastarlo. Poder evitar caer en todo esto que Salomón cayó. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Salomón cayó en muchos pecados. Pecados no agradables. Así como David también. Pero mira qué problema. Se arrepintió. Pudo lograr ver que estaba mal. Y Dios lo perdonó. No dice después de Ecclesiastes, después de los libros, que Él volvió a hacer lo malo. No. Él se limpió. Dice que se arrepintió. Aleluya. Vio con realidad que no era bueno lo que Él estaba haciendo. Gloria a Dios por eso. Porque Dios siempre llega a tiempo. Si tus pensamientos no provienen de Dios, recházalos. Repréndelos una y otra vez. En el nombre de Jehová. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Estate tranquilo o estate tranquila. No insista. Porque todas las maldades de dentro de nosotros salen y contaminan al hombre. Es mejor estarnos tranquilos. Para que esas maldades no vengan adentro de nosotros. Ten en tu mente que Dios cuida de tus pensamientos para no pecar. Porque no es malo anhelar algo y pensarlo. Ni meditar en lo de arriba. No es malo. Malo es. Malo es los negativos. Los pensamientos negativos. Pensamiento, pues, de riquezas. Pensamiento de tener más de lo que Dios ya nos dio. Dios aleluya, gloria a Dios. A veces tenemos un caro y queremos dos. ¿Para quién es el otro? Si nada más eres tú y tu esposa. Está bien. A veces tenemos que trabajar los dos, pues ya eso es diferente. Pero hay personas que quieren más de lo que tienen. Pero después no pueden ni pagar esas deudas. Porque anhelaron eso en su pensamiento. Le vino, métete en bile. Métete en deuda. Después no puedes salir. Ya viste, no hay un orden del Espíritu Santo. Porque no estamos contando con el jale lucha. Gloria a Dios. Dice Filipenses 4.8, en esto pensar. Dice, bien clarito. Dice, en esto pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, todo lo que es buen nombre, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno, si alguno, digno de alabanza, en esto pensar, aleluya. Vamos a pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo. Tu trabajo en esta noche es, ¿qué hay en mis pensamientos? Vamos a darle para atrás, vamos a sentarnos, vamos a acudriñarnos nosotros mismos. Ay, Señor, yo pensé esto, pero gracias a Dios que tú hablaste y puedo arrepentirme, puedo decir, Señor, quita esos pensamientos de mi mente. Átalo, yo ato mi mente a ti, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, porque Él te va a limpiar, te va a dar la paz que necesita. Es difícil estar con tantos problemas, con tantas cosas que uno anhela en esta mente, inventa, uno hace, ¿qué no hace uno? Uno hace casas donde no las hay. Uno hace tantas cosas y las ven donde no las hay, porque ya lo pensaste. Oh, gloria a Dios, aleluya. Estamos en tiempos peligrosos, amados hermanos, tiempos decisivos. No tenemos tiempo de pensar en cosas vanas ni negativas, ni tampoco, mucho menos, a estar deseando cosas que la verdad son las de este mundo, no son las de arriba. Estamos perdiendo el tiempo y estamos en peligro. Corremos peligro en esta noche, si no nos examinamos, si no nos rodillamos ante la presencia del Señor y le decimos, Señor, quita estos pensamientos de mí, necesito tu ayuda. Oh, gloria a Dios, porque estamos a tiempo. Pero, ¿qué pasaría si Cristo viene? ¿Cómo vamos a seguir, irnos con Él en ese momento si nuestros pensamientos están en otro lado? Oh, gloria a Dios, aleluya. Dice Romanos 12, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Alabado sea Jesús, el cual es digno de toda alabanza. Vence, hermano. Vence lo malo. Vénselo con el bien. Piensa lo bueno. Rechaza lo malo. Aleluya. Aleluya. Para que el Dios que tú estés pensando no te vayas a confundir, el Dios no te vaya a confundir y sea Satanás. Que el Señor lo reprenda. Porque los pensamientos no provienen de Dios y se apoderó de tus pensamientos. Y en este último tiempo, Dios va a sacar a la luz. Alabado sea tu nombre, Señor. Dios va a enseñar quién es quién. Aleluya. Y se van a sorprender. Porque Dios es fiel. Dios va a sacar y va a limpiar. Y va a escoger el remanente que Él quiere llevarse. Aleluya. No nos podemos sorprender. Porque la palabra es clara. Nos da el consejo de dejar lo que a Él no le agrada. Oh, gloria. Dios. Aleluya. Tenemos que llegar a esa meta, mi amados hermanos. Tenemos que anhelar y no el cielo. Porque esto ya no sirve. Aleluya. Ya se está acabando. Tenemos que llevar este mensaje y salvar a estas almas. Salvar a los vecinos. Aunque no te quieran ni ver. Pero por lo menos tú le dices, Dios te bendiga. Aunque te viren la cara, ellos van a saber que tú eres hijo de Dios. Aleluya. Pero si tú te comportas como ellos y no le hablas, Dios te bendiga. Lamentablemente va a ser igualito que Él. Porque nosotros tenemos que a todo el mundo decirle, Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque a nosotros nos hicieron lo mismo y por eso estamos aquí. Porque ese Dios te bendiga hace mucho en una persona, mi amado hermano. Oh, gloria sea tu nombre, Señor Jesús. Hace tanto en nuestra vida, amado, que uno a veces ni puede creer las maravillas del Señor que hace con nosotros solamente por una palabra. Oh, gloria a Dios. Una palabra. Una palabra que ese hermanito fue usado por Dios en ese momento, en ese instante. Cambió el vivir, en los pensamientos. Cambió todo en su ser. Una palabra. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Por eso que en tus pensamientos no pueden haber cosas malas. Oh, Dios. Aleluya. Tiene que estar todo limpio. Porque Dios es fiel y maravilloso. Aleluya. Oh, gloria sea tu nombre, Señor. Él prometió estar con nosotros. Él prometió buscarnos cuando Él venga por su iglesia. Él dijo que no iba a avisar. Él dijo que no ibas a percibir. ¿Por qué hacerle caso a los pensamientos del enemigo? Oh, que el Señor lo reprenda. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria sea su nombre. Él es fiel y verdadero, amado. Oh, gloria, gloria sea tu nombre. Santo es Él. Aleluya. Él ha sido bueno, Dios. Dios, santo eres tú, Dios mío. Mira, mi hermano. A veces yo me siento triste. Porque veo hermanos en los sitios gastando en lo que no es pan. Yo no veo. No te dicen ni un Dios te bendiga. Tienen pensamiento de ganar más, más, más. Y a veces hasta llegan a hacer cosas porque en sus pensamientos ya están. Voy a hacer esto porque me den más dinero. Mienten. Aleluya. Y nosotros estamos en las casas. Gracias a Dios por las iglesias que van a abrir. Porque mi hermano, yo fui a la iglesia de nosotros, fui para poder orar. Y me sentí que estaba en el cielo porque necesitaba mi iglesia. Y yo le hablaba al Señor y le decía, Señor, qué importante estar ante tu presencia. Y así en nuestras casas oramos. Pero la iglesia es algo que Dios nos da a todo líder, a todo oyente, a toda visita, a todo pastor. Nos dan una iglesia. El Señor los pone como pastores. Le da sus ovejitas. Y a veces nosotros como ovejitas no agradecemos lo que Dios hace por nosotros. Y yo cuando me oré en el altar, me tiró en el altar, siento como esa paz, ese amor tan grande que Dios tiene para nosotros. Siento ese fuego que me quema, amado. Amasaya, ese amor tan grande que Dios tiene para nosotros y no lo sabemos agradecer. Porque estamos cautivos nuestras mentes. Oh, Dios mío, desata, Señor, en esta noche esa mente. Para que puedan sentir ese amor que tú tienes para nosotros. Todavía Dios está llamando. Todavía Dios está salvando. Todavía Dios está limpiando para poder salvarnos, amados hermanos. Él ha sido bueno. Él es misericordioso. La palabra dice que Dios es misericordioso y para siempre su misericordia. Oh, Dios mío. Oh, gloria sea tu nombre. Para concluir, en Apocalipsis 21, 4. El Señor me decía, búscate Apocalipsis 21. Y dice que Él enjuagará, que enjuagará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte. No habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Mira cómo es Dios. Él nos dice que Él enjuagará todas lágrimas de nuestros ojos. Aleluya. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llantos, ni clamor, ni dolor. Porque las cosas, las primeras cosas pasaron. Aleluya. Porque Él nos sigue diciendo. Ay, los ángeles están al lado de nosotros, acampando a todo tiempo. Las banderas levantadas de victoria. En donde quiera que vamos y entramos, andan esos ángeles con nosotros. Por eso es que nosotros no podemos alejar a estos ángeles, ni alejar al Espíritu Santo por nuestros pensamientos que no provienen de Dios. Aleluya. Oh, gloria, gloria sea tu nombre. Aleluya. Dice Romanos 8. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Amados hermanos, estamos 100%, estamos 100% seguros que si vencemos estos pensamientos y confiamos más en aquel que nos llamó, podemos vivir una vida más tranquila. Y podemos irnos con el Señor, porque el Señor nos dice, Él limpiará si nos mantenemos limpios, si nos mantenemos con unas vestiduras limpias, hermanos, si buscamos lo bueno, si nos alejamos de los malos. Dios cumplirá su propósito en nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al que vive para siempre. A todo oyente de estas redes cibernéticas que están batallando mentalmente. Ahora es el tiempo de sacudirte, atar tu mente a la de Cristo. En el nombre de Jesús reprendemos todo ataque mental, todo pensamiento cautivo se va en el nombre de Jesús. Porque Dios vino a salvarnos, amados hermanos. Se tiene que ir en el nombre de Jesús de Nazaret, porque la sangre de Cristo tiene poder sobre nosotros. Aleluya. Oh, Dios mío, Padre eterno, gracias, Señor, porque tú eres Dios. Gracias por esta palabra, Padre, que tú me has dado, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Oh, gloria sea tu nombre, Señor Jesús. Cuida de cada uno de mis hermanos, Padre. Oh, Señor, gracias, gracias, Señor. Dios me le bendiga a todos, les amo grandemente. Y recuérdese, dale a la mano a tu hermano y dile qué hay en tus pensamientos. Aleluya. Hasta aquí mi parte. Que el Señor los bendiga mucho. Amén. Amén. Amén.